Bueno, yo para los que no nos vamos, yo creo que ya nos vamos conociendo bastante, pero bueno, me presento, soy Marta Díez, soy la coordinadora de Padres UTV y nada, les agradezco mucho su, vamos, que ya han venido al seminario, la segunda sesión, son los valientes, también en casa, que están ahí también viéndonos desde casa, y nada, darles la bienvenida a su casa, a la Universidad Francisco de Vitoria, que es su universidad, la universidad de sus hijos, de sus familiares, y bueno, pues como siempre decimos, aquí estamos un poco participando de esas experiencias que tienen nuestros familiares, los hijos, aquí en la universidad, de las que todos tenemos cierta envidia cuando llegan a casa hablando, y con la suerte de tener esos profesores, de los que se habla en los pasillos, de los que dejan huella, en este caso tenemos ya el Barahona, que ahora lo presentaré nuevemente, tiene un currículum bastante extenso, haré algunas pinceladas y que ya lo puedo presentar. Entonces nada, hoy estamos en la segunda sesión del seminario de Historia, ya saben que en padres tenemos como tres líneas de participación, tenemos por un lado lo que llamamos un poco la escuela de familias, esas actividades formativas que hacemos más orientadas a entender mejor a los hijos y acompañarles en esta etapa universitaria en la que están entrando o que están viviendo. Otra línea más experiencial, pues con peregrinaciones, reflexiones de Pascua, de Navidad, y luego esta parte más cultural, más de conocimiento histórico, más de formación académica, demuestra así, que nos ofrece el rico abanico de profesores que tenemos en la casa. Este seminario de Historia, que está marcado en el título de Memorias del Presente, con la idea de generar un poco conversación o ganar más conocimientos de aquellas cosas que nos siguen definiendo hoy en día, o sea que nos van dando como un poco de pautas para entendernos mejor hoy y saber quiénes somos. Estamos en la antigüedad, en la segunda sesión sobre Jerusalén, la primera ya Carlos Romero nos introdujo un poco el legado que nos habían dejado los griegos y hoy Ángel Barahona nos presentará los misterios que siguen hoy vivos en nosotros de Jerusalén, de la historia de esta gran cultura. Bueno, Ángel Barahona, ya muchos le conocéis, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense, también es licenciado en Ciencias de la Educación y en Teología, además es el director del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, de la cual también es profesor. También es profesor de la Universidad Eclesiástica San Damaso, en la Facultad de Filosofía, y ha dirigido varios años el máster de acompañamiento universitario aquí en la casa, y bueno, no puedo dar el elenco de publicaciones que tiene porque creo que no pararíamos, y creo que tenemos mucha suerte de tenerle hoy aquí, no solamente porque vamos a paladear esas experiencias que tienen nuestros hijos de las que nos hablan a través del conocimiento y de la sabiduría que nos va a mostrar, sino también porque creo que nos va a abrir una visión de Jerusalén que conoce tan bien él, que yo creo que nos va a dejar huella, que nos va a dar la posibilidad de dar ese segundo paso después de haber visto Grecia hacia el hombre del siglo XXI, hacia aquello que hoy también nos define, aunque pasó hace tiempo. Así que yo le dejo a Ángel muchas gracias por sacar este tiempo para nosotros hoy aquí, y nada, que esperamos aprender mucho. Bueno, vamos a intentarlo, a ver si aprendo yo. Estuve hablando con Carlos para seguir una misma línea, porque serían tantas cosas las que se podrían decir que el problema es seleccionar. Seleccionar de qué va esto. Ya está. Y porque podríamos elegir la historia, la cultura, la religión, la antropología, la filosofía. Como un poquito pensamos que hay que hablar de los pilares de la cultura occidental, voy a intentar decir alguna cosita en el tiempo que tengamos. Y saldrá lo que Dios quiera, porque tú te preparas las cosas, pero luego al final sale lo que Dios quiere, ¿no? Este mapita es un momentito que quiero apagar el móvil porque, uy, mira, justo estaba en este momento sabiendo alguien que tenía que llamar para fastidiar. ¿Será posible? A ver si lo puedo cortar para que no vuelva a repetirse esto. Perdón. Ya está. Este mapita, ¿qué pasa? ¿Cómo? Ah, micrófono. Así. Uf, es que me rebota mucho. Bueno, bien. Casi lo peor es estar sentado, pero bueno, me llevo todo el día sentado. Decía que este mapita es muy importante porque es muy icónico, ¿no? Fijaos que pone Europa, Asia, África, en una esquinita América, es un posterior al descubrimiento de América. En el centro está Jerusalén. ¿Y por qué? Es fundamental hacerse la preguntita, ¿por qué Jerusalén está en el centro? Muchas veces me he dicho la pregunta y por qué hace dos mil años tuvo que aparecer por allí alguien que se autodenomina a sí mismo el hijo de Dios en un contexto en el cual la historia del imperio romano está en pleno desarrollo para ser crucificado como judío. ¿Qué es tan importante? ¿Qué tiene que suceder en este momento de la historia considerando que Jerusalén es el centro de algo? ¿De qué? ¿Es periferia del Mediterráneo? Sí, Damasco es una capital del imperio romano importantísima, pero y Cesarea Marítima es un puerto impresionante, hecho por Herodes. El contexto histórico es muy interesante, la necesidad de expansión de los imperios siempre ha pasado por Israel. Por ahí han pasado todos, todos, hasta hay cuevas rupestres que testifican que la migración del Homo sapiens desde el Alto Nilo en África emigró por ahí, ¿no? Porque es el nexo de unión entre Eurasia, África, Europa, ¿no? Y este pasar por ahí es necesario en estas oleadas migratorias. Pero todos los imperios han pasado por ahí, no solamente las migraciones de los hombres, de los primeros hombres. Asirios, Babilonios, todo Egipto tenía un imperio que abarcaba toda esa zona de Mesopotamia. Habían pasado por ahí los hititas, los, o sea, el mundo entero ha pasado por ahí. Pero los dos más importantes, los más importantes...